¿Usted sí se ha topado con personas que le han tenido envidia, Diego? Pues te digo que eso de que el cómico soy yo, además muy equivocado porque estaba yo en su programa, ¿me entiendes? Mira, te voy a ser sincero, cuando yo entré a Hogar Dulce Hogar, ¿te acuerdas de ese programa? Sí, claro. Yo era el portero del edificio cuando era el reparto original, que era don José Galvez, que en paz descansa, Begoña Palacios, que también ya murió, Sergio Corona, que gracias a Dios está vivo, y Luz María Aguilar, que también está viva. Y yo era el portero del edificio, que como anécdota les voy a decir que ese portero se llamaba Cándido, que Cándido Pérez fue muchísisísimos años después, pero ahí yo me llamaba Cándido, y de ahí paso, era también de Humberto Navarro, de ahí paso a ser mi secretaria, y de mi secretaria me lleva el señor Navarro nuevamente a Hogar Dulce Hogar, pero ya como protagonista, ya no como portero. Y entonces me dicen, ¿quién quieres que sea la otra pareja? Porque querían que fueran dos parejas como las originales. Y le dije, pues yo he pensado en Sergio Bustamante y Leonor Hilda Ochoa, y me dice, no seas idiota, y le digo, ¿por qué idiota? Y dice, porque Sergio Bustamante y Leonor Hilda Ochoa son muy buenos. Y le dije, ah, sí, y yo les digo que los traigan, porque los pueden traer, pero no me van a traer a Carol Burnett y a Woody Allen, porque a esos sí no me los pueden traer, pero yo quiero a los mejores. Les digo, el programa es donde yo trabajo, y yo quiero que en el programa donde yo trabajo estén los mejores, no malos para yo brillar. Y entonces ellos me dijeron, no seas idiota, acostumbrados a como pensamos en México. Ya sabes, en México la fama que tenemos de que los cangrejos y que si vas a salir del bote te jalan. En México sí hay muchas envidias, digo, en México y en otros lados del mundo. A mí no me gusta generalizar, pero sí hay muchas envidias y sí hay muchos malos entendidos, como, ¿qué te diré? Como ese, como decir, si llamas a actores buenos ya te vas a ver tu mal, no. Si trabajas con los buenos, te ves bueno. Claro. O sea, mientras mejor sea la réplica, mejor para uno. Claro, y aparte, pues, qué mejor que esté un elenco fuerte. Y qué mejor, te digo, yo llamé a Leonor Hilda, que entre paréntesis, una de las mejores comediantes que ha dado México, y al señor Sergio Bustamante, que es sin lugar a dudas uno de los mejores actores que ha habido en México. Y...